En cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la república he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡Aquí hay dignidad, carajo! ¡Aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra! Y procedo en este día histórico de liberación, en este día histórico de reafirmación de la soberanía, a firmar la nota diplomática dándole 72 horas para que abandone del país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Procedo a firmar a nombre del pueblo de Venezuela. ¡Fuera! 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 ¡Fu Gracias.